en esta ocasión vamos a platicar sobre la bocina xiaomi versión bluetooth 4.2 es esta a grosso modo es una bocina que pues obviamente cuenta con conexión bluetooth este se pueden recibir llamadas tiene una salida auxiliar y pues a grosso modo estas son sus características no repetimos es una bocina mini portátil con batería interna aproximadamente creo que le dura unas unas siete horas de uso continuo y pues bien vamos a probarla este para probarla lo que vamos a hacer es así voy a poner yo por ahí un par de vídeos son vídeos que obviamente este uno es una pelea donde hay golpes y y explosiones y cosas así y la otra es una canción este donde se alcanza no veré y este pues no sé tambores percusiones cosas así no por lo mismo pues mientras ya está la música no voy a poder ya dar más explicaciones y bueno decíamos que es una bocina bluetooth es bastante ligera su material es muy resistente es aluminio es este es lo que le da la capacidad de tener muy buena sonoridad sin reventarse y sobre todo este aquí aquí está la famosa entrada auxiliar y por acá se pone el usb para cargarlo no y repetimos este tiene buena duración como unas siete horas de uso continuo entonces en esta ocasión la vamos a probar la vamos a probar pero con este con el auxiliar sale entonces bueno primero hay que aprenderla cuando ya está aprendida este se prende ese foquito ahí está lista para emparejar cuando está entre rojo y azul y cuando pasa auxiliar pues éste se va se va a quedar creo que en azul ahí está y ya se queda en azul por acá tenemos que vamos que el botón de encendido el volumen y bueno ahí están le vamos a subir todo el volumen allá debe estar y decíamos pues vamos a ver un un par de vídeos ahí está así lo vamos a dejar y bien por acá este decíamos ya no voy a poder hablar pero bueno por aquí tenemos una pelea un par de personajes que ya están peleando y después ponemos un poquito de sonido canciones ahí va o que hice mal veamos denme un segundo qué sería que se llama el en el y un un en en ¡Suscríbete al canal! Pues, hasta ahí como podemos escuchar, respeta muy bien los sonidos, ¿no? Vamos ya por último a probarla, pero ahora con una canción. Entonces, pues nuevamente escuchemos. Bueno, y en esta ocasión nos vamos a alejar un poquito, ¿no? Para ver qué tal se oye, me voy a la esquina. Entonces, procuro subirle a todo. Ahí estamos ya, a todo. Y también por acá, a todo. Ahora sí, y nos alejamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.